Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. CQAP.info presenta la vida moderna de Analia, hacia un mundo perfecto. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos, para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. CQAP.info. 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 Radio. CQAP.info. Este tipo de Murphy, otro destino es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Fácil, Juan está en el 6 o'clock T, la Galería Calvare si queda en Santa Elmo. El 6 o'clock sucede en el Palacio de Aca Rica. CQAP.info. Que es uno de los palacios maravillosos de esta bienvenida ciudad. Por lo tanto, hoy vamos a hacer turismo por Buenos Aires. Así, bueno, ¿presentado el destino? Nos vamos a una pausa. Gracias por ver el video. 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 Viví el francés. Venía a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Muy bien. Y me quedé, me encantó, me dio un poco de miedo el piso. Me dio un poco de miedo el piso, pero bueno, tuve que hacer todo un recorrido por el costado. Así que, bueno, bien. Piso de vidrio. Me encantó el piso de vidrio. Ya lo hemos hablado. Pierdo el equilibrio yo. Pierdo el equilibrio. Sé que hay otras personas a las que le pasa lo mismo. Sí, sí, pasa muy bien. Pero divino. Pero divino. Queda, le da un toque diferente. Muchas gracias. Y la luz natural hasta el subsuelo. Es que es precioso. Es precioso. La galería, le cuento a la gente que nos escucha, las galerías están a una media cuadra de la Plaza San Telmo. Así que es una belleza de lugar y hay que ir a visitarlo. Pero bueno, vamos a hablar de las galerías después porque ahora lo que nos convoca es el Six. El Six O'Clock Tic es un evento, a ver, si lo decimos como debe ser, es un evento que sucede hace más de 20 años. En este momento está cumpliendo 15 años, organizado por Carmín Nodero, su fundadora. Aquí en Argentina. Y es un té desfile donde se presentan marcas nacionales y, o sea, diseñadores nacionales. Y siempre hay algún artista, algún diseñador que viene de afuera a presentar su obra. El año pasado estuvo Agatha Ruiz de la Prada. Así que la pasamos fantástico. Estuvo muy, pero muy lindo en la residencia del embajador de España. Así que fue en el parque un desfile muy atractivo. Así que bueno, y este año nos convoca algo diferente. O sea, las colecciones siempre son de talentosos diseñadores. Y yo les llamo artistas porque en realidad lo que presentan en su desfile es lo que estuvieron haciendo. Es lo que, algo los inspiró y fueron adelante con eso. Lo que crearon y lo presentan y bueno, y después se comparte eso con el resto de los diseñadores y con estos diseñadores elegidos de nivel internacional que vienen a visitar la Argentina y que vienen a participar justamente de este desfile. Esta vez la elección es el Palacio Picalúa. Así que, y bueno, y Natacha, digo, y Carmín Dodero decidió convocarte a vos o vos le dijiste, me parece buenísimo el Palacio Picalúa. Así que vamos a poner tu obra en la obra. No, la selección del lugar fue a cargo de Carmín. Ella eligió el Picalúa, está bárbaro, es un palacio espectacular. Varios salones en distintos estilos y la convocatoria a nosotros fue para poder poner obra durante el desfile. Nosotros llevamos los cinco artistas que expusieron o van a exponer en la galería durante este año. Va a haber obra de Andrés Paredes, obra que inauguró el 8 de noviembre del año pasado y estuvo hasta marzo de este año. Después va a haber obra de Cire de Ríder, de Mariano Giró, que es la muestra actual. Y de los dos artistas que van a exponer antes de que termine el año, que son Carolina Antoniadis y Juan Pablo Marturano. O sea que estás haciendo la previa de tus... Claro, es un resumen del año. Está muy bien, está muy bien. O sea que tenés la primera parte del año y fin del año pasado, porque cuando yo fui a la muestra de Paredes me parece que fue para la inauguración, ¿no? Arrancó el 8 de noviembre, estuvo noviembre, diciembre, enero y febrero y un pedacito de marzo. Yo estoy esperando, ya igual me adelantaste unas fotos y me pareció maravilloso lo que vi, pero la obra de Paredes a mí me encantó. Me pareció tan naif, tan linda, tan libre, que tiene un vuelo absolutamente interesante. La obra tiene que ver con, o sea, a uno le capta lo que tiene que ver con uno y me pareció que es así como etérea, linda. Bueno. Sí, lo de Andrés, bueno, te diría ahí un adelanto, no mucho, pero va a haber obra de Andrés, va a haber algunas esculturas. Ah, mirá. Y, bueno, va a haber algo también de obra más pictórica, algunos cuadros. De Andrés. De Andrés, sí. Mirá vos, bien. O sea, una instalación de Andrés también. Él va a tener un lugar bastante principal ahí en el salón de ingreso. Y, bueno, quedamos muy conformes ayer con el montaje. Mirá qué bueno, me alegro, me alegro. ¿Sabés qué tenemos? ¿Estamos con Angie al aire? Sí, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás Angie? Estamos hablando con la encargada de organizar todo esto en el Palacio Picaluga. Exactamente. Estamos en el, nos ubicamos en el Palacio Picaluga, un bellísimo Palacio de la Ciudad de Buenos Aires, un lugar que hay que conocer. Realmente, ¿eh? Y, bueno, contanos, ¿qué se va a usar del Palacio Picaluga? Todo el Palacio, esto queda en Marcelo T. de Alvear, a una cuadra y media de Callao. Más o menos, ¿me estoy ubicando? Más o menos, sí. Entre Paraná y Montevideo. Entre Paraná y Montevideo. Muy bien, qué bien. Bueno, es un lugar maravilloso, con entrada para carruajes y todo. Me muero. ¿Van a usar la entrada de carruajes? No, lo que van a hacer en la planta baja es exponer un auto de BM. Y, bueno, y van a sacar ahí un poco la, como la introducción del evento. Pero esto se va a desarrollar en el primer piso, donde nosotros tenemos, bueno, las columnas y esa escalera monumental. Y, bueno, tenemos todo lo arquitectónico, digamos, que más, como que se destaca del Palacio, lo tenemos en esa planta. O sea, después, bueno, tenemos la planta baja, también tenemos un patio al finalizar, justo lo que sería la entrada en ese momento de lo que eran los carruajes. Sí. Un patio divino. El patio que tiene esa escalera maravillosa. Es hermoso. ¿Se va a usar el patio hoy? El patio no, porque, bueno, hoy está el clima, no está favorable. Igual, igual, nunca se planteó para el 6 o'clock el patio. O sea, que hasta ahora tenemos la entrada, la entrada, la escalera preciosa de la entrada, por donde van a, por ahí, ingresar los invitados. Exactamente. Abajo, a la, no sé, cuando está el descanso previo a la escalera de entrada, va a estar habilitado, digamos, la entrada de carruajes con el auto. Con el auto, exactamente. Bien. Que es el sponsor del evento. ¿Va a ser como una parte de exposición, así como las obras de arte? ¿Va a estar el autito ahí? Va a estar el autito ahí, exactamente. Va a ser una obra un chiche más. Mirá vos, qué bueno, qué bueno. Exactamente, exactamente. La verdad es que estamos muy a gusto que este evento se haga acá. La primera vez que se hace el stop clock en el palacio. La verdad que queda divino, porque va acorde con el evento. Es un lugar majestuoso, francés, con mucha impronta y el palacio, la verdad que está muy conforme con el evento en sí, como quedó y como calculamos que va a salir, digamos. ¿Querés adelantarnos algo? Porque acá lo tenemos, no sé si te conté, sí, ya te había contado, pero bueno, ahora te cuento que él está presente, está Guido Calvarese, acá contándonos. Sí, sí, suerte ha escondido. Sí, así que estuvieron trabajando juntos para poner las horas. Sí, estuvieron Angie trabajando, fenómeno Angie. Qué bueno, bien Angie, bien. ¿Y te gustó cómo quedó? Me encantó, me encantó, muy bien. La verdad que quedó todo increíble. ¿Ya querés saber dónde están las mariposas? Las mariposas están justo en el óvalo del salón principal. Sí. Las colgaron ahí con unas tanzas y la verdad que dan como una impresión de que hubiera realmente unas mariposas gigantes. Ay, qué lindo. No, es una cosa, aparte, las modelos van a bajar por la escalera principal, que es tipo, con una forma medio caracol, digamos, y eso va a quedar muy bien. La verdad que estoy muy conforme con cómo lo acondicionaron, cómo lo ambientaron, el mobiliario dirigieron, quedó muy lindo. Le contamos a la gente que la escalera de la que estás hablando, toda la gente, los diseñadores, las modelos, todo el back va a estar arriba. Para bajar por ahí, claro, todo el back está acá arriba, yo estoy acá con ellos incluso. Bien. Y todos van a bajar por la escalera principal. Que es preciosa. Toda la pasada va a ser entre las mesas, como siempre se destaca el TikTok, es como un poco ese. Y sí, van a haber desfiles de niños también. Ah, mirá qué bien. Hay varios, acá se lo tengo a Jorge Vázquez, si querés, si te puedo pasar para que te cuente un poco cómo va a estar tu pasada. Absolutamente encantados de tener a Jorge Vázquez, por supuesto. Porque sí, es la estrella del evento. Exactamente. Si querés hablar conmigo. Me encantaría hablar con él. Bueno, me extraño un segundito y te lo pasamos. Sí, sí, cómo no. Bueno, vamos a aprovechar entonces, lo tenemos a Jorge Vázquez. Les recuerdo, como les contaba, que el año pasado estuvo Agatha Ruiz de la Prada. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mi nombre es Analia Pinto, es un gusto tenerte del otro lado del teléfono. Me parece un placer enorme. No sabías, totalmente improvisado, pero me encantó que aceptes estar del otro lado. Muchísimas gracias, hombre. Claro, cómo no voy a aceptar. Maravilloso. Y sabés qué, bueno, nosotros estamos encantados con tu presencia en la Argentina. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Pues nada, llegué esta madrugada. ¡Ah, bueno! Cinco de la mañana. No, estás súper cansado. ¿Tuviste tiempo de descansar unos minutos? Sí, un ratito, un ratito. Qué bueno. Le contamos a la gente que Jorge Vázquez es la estrella. O sea, como cada año hay una estrella, el año pasado, vuelvo a repetir, estuvo Agatha Cruz de la Prada, ahora volvemos con otro español de Madrid específicamente. Exacto. Y bueno, que él es la estrella del desfile de Carmín Dodero este año. Así que bueno, Jorge, contanos, a ver, algunos definen lo que presentaste este año en España como una oda a la mujer. ¿Esto es así? Sí, realmente, bueno, yo creo que siempre es una característica de la marca, ¿no? Al final siempre buscamos que la mujer esté guapa, que esté muy femenina, muy elegante y con ese toque atemporal, ¿no? Que caracteriza la casa porque creemos que la gente está cansada del usar y tirar y creo que hay como una vuelta a esas prendas que perduran en el armario de una mujer. Entonces es como nuestro lema. Sí, me parece, me encanta a mí la idea, ¿no? Es como los básicos, o sea, es como acondicionar el placar de una mujer. Primero te fijás en los básicos, el blanco, el negro, algo rojo, el clásico. Entonces, bueno, en base a eso una más o menos se arma una rutina para equiparse o para salir. Algo que parece, cada salida, cada evento parece un reto para la mujer, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, está bueno contar con esos básicos. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Trajiste algo de tu colección ya presentada? ¿Innovas con algo? ¿Agregaste? Sí, no, vamos a mostrar hoy la colección Crucero. Ahora estos días se están celebrando los desfiles de resort y Crucero. Ayer se presentó Gucci, hace dos días se presentó Louis Vuitton. Y bueno, llevamos como un par de semanas donde los diseñadores internacionales están presentando sus colecciones Crucero. Y nosotros presentamos esta colección hace cinco días en Ibiza. Sí, la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid hace estos desfiles de resort y Crucero en Ibiza. Y lo acabamos de presentar. Y entonces, bueno, pues nos parecía mucho más interesante traer algo mucho más novedoso que quizás la colección de otoño-invierno, que la hemos presentado en Madrid, la hemos presentado hace un mes en Lima, que nos invitaron también el gobierno peruano a inaugurar la Semana de la Moda de Lima. Y entonces, bueno, pues yo me apetecía, ya que volvía, pues traer algo más nuevo, algo que ya se ha visto y que ya hemos presentado en varias ciudades. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, entonces la verdad que somos unos privilegiados porque está recientemente presentada y ya te viniste para aquí a traer todo lo nuevo, lo que se viene y tu visión de la moda y de lo que va a suceder. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu inspiración cuando diseñás, cuando decís, bueno, voy a armar esta colección y sobre qué base la armás? Siempre busco algo donde apoyarme, ¿no? O bien en el cine o bien en una época, pero, por ejemplo, esta vez es un adelanto de lo que veremos dentro de un mes, en julio, en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Sí, y es una colección inspirada en los años 70, la de Madrid será todavía mucho más marcado. La inspiración es, bueno, pues una serie mítica de los años 70 que eran Los Ángeles de Charlie. Ah, mirad, sí. Y entonces, bueno, pues esta colección Crucero es un poco el avance a esas siluetas que podremos ver dentro de un mes en la colección Primaver-Verano, ¿no? Es una colección, pues muy femenina, con tejidos muy naturales, la paleta de color va desde el crudo, la arena y el negro como colores básicos y después colores como el verde, un verde hierba, un verde billar muy potente, mostazas y azules empolvados, que son los que dan ese toque más suave y más clarito a la colección, ¿no? Mira qué bueno. Hay un tema de estampación que hace un homenaje a Rousseau, el pintor, con esos cuadros de selva y lo podemos ver en pañuelos que van atados a la cabeza, en un kimono de terciopelo que va todo bordado con esa selva y esos monos. ¡Ay, qué lindo! Sí, muy bien, muy bien. Y luego hay otro estampado también que recuerdo un poco a esas escenas como mucha flor y mucha vegetación, ¿no? Y podemos ver ahí colores bugambilla, colores tierra, colores verdes. La verdad que yo creo que es apetecible para lo que es el avance de la Primaver-Verano. ¡Qué lindo! ¿Sabes qué? Por lo que me contás de tu colección, me da la sensación que va a combinar con el contexto del picaluga, del palacio donde estás hoy, porque justamente estamos acá con Guido Calvarese, de las galerías, que prestaron su obra para poner más bonito al picaluga. Si es que necesita el picaluga estar más bonito porque es un palacio maravilloso. Es un palacio maravilloso, sí. Yo estoy sorprendido. Tengo ganas de verlo. Lo que pasa es que como hemos llegado y nos hemos puesto ya a trabajar. Todo esto a trabajar no he podido verlo bien, pero ya he hecho como dos o tres vídeos para subirlo a mis redes porque realmente es un espacio maravilloso que puedo decir que en Madrid no tenemos algo así y menos para hacer estas cosas que tengan que ver con el arte, que tengan que ver con la moda y me ha encantado, me ha encantado. O sea, lo poco que he podido ver desde que he llegado creo que es impresionante. Bueno, qué suerte que ahora vas a poder disfrutarlo. Después cuando te des un tiempito para ver vas a ver que incluso hay lugares que son muy diferentes al otro, unas escaleras magníficas por, bueno, que vas a transitar o que transitaste seguramente. Y la decoración también tiene que ver con un poco lo que vos hablabas de esto de las hierbas, los animalitos, las aves. He visto las mariposas que están flotando en el aire maravillosa. ¿Viste lo que son las mariposas? Una belleza. Fantásticas. Hermosa. Sí, sí, sí. Fantásticas, fantásticas. Sí. Bueno, me encantó, me encanta tenerte del otro lado. Contanos, ¿cuál es tu expectativa con el desfile que venís acá? Pues a ver, mi expectativa es primero darnos a conocer más en este país. Es un país que me encanta, me encanta la cultura, me encantan las mujeres de este país. La vez hemos venido hace tres años y la verdad que con Carmin quedamos encantados. Luego la gente nos trató muy bien. En Carmin tuvimos dos invitaciones fantásticas, una con Amalita que nos enseñó el museo de su abuela y en su casa. Y después, bueno, pues con unos coleccionistas de arte que tienen una casa en la Isla Tigre maravillosa que pudimos almorzar allí y contemplar ese jardín espectacular que tienen. Entonces nos fuimos con un recuerdo muy, muy, muy bonito de esta ciudad y cuando ahora nos llamó para volver a invitarnos, pues yo ni lo dudé. O sea, dije, no puedo ir más días, o sea, va a ser muy breve y muy justa, pero bueno, realmente tengo unos recuerdos fantásticos. Pues aquella ocasión, una fiesta en el polo, también fantástica y la verdad que tenía ganas de volver, ¿no? Y que me fascinaron las mujeres, o sea, hay mujeres estupendas. Y bueno, nosotros además hemos hecho una colaboración con una empresa de aquí que se llama Solantú, que hace bolsos de cocodrilo. Ah, mira. Y ellos tienen showroom en Madrid, entonces hemos hecho dos colecciones, las dos últimas colecciones en colaboración con ellos. Pues nos han hecho una colección de bolsos con pieles de cocodrilo que son criadas por ellos y la verdad, pues bueno, hay muchas cosas que nos unen a esto. Me encantaría poder hacer acciones comerciales, pero es un poco difícil la situación en el país y todo se dispara, ¿no? Y es que pena no poder vender el ropa Jorge Vázquez en Buenos Aires. No va a faltar tiempo, no va a faltar mucho tiempo, seguramente. Ojalá. Sí, 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 es muy posible porque las mujeres argentinas gustamos mucho de la moda. Exacto. Vivimos la moda como una parte de nuestra feminidad, así que nos interesa, nos interesa vernos en el espejo bonitas. Por eso. Nos interesa muchísimo estar al tanto de lo que sucede en el mundo también. Así que, bueno, me parece fantástico que vas a tener tiempo de conocer a los diseñadores que seguramente no conoces a todos. No, no, no. Bueno, he ido conociendo gente por las redes. Sí. A raíz de mi otro viaje, pues bueno, pues al final sigo toda esa pasarela y estas acciones que se están haciendo. Entonces me he ido viendo cosas de otros diseñadores y la verdad es que hay gente fantástica y con un nivel muy, muy bueno. Bueno, me alegro muchísimo, espero que tengas una estadía fantástica y nos vemos hoy después de las 6 de la tarde ahí en el Palacio Picanuda. Bueno, pues un placer y muchísimas gracias por dedicarme estos minutos. No, me pareció fantástico tenerte a vos como con toda esta impronta y la novedad de llegaste hoy y ya estás saliendo al aire en esta radio. Así que me parece fantástico. Pues nada. Gracias, eh. A vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, ahí lo tenemos. Va a combinar toda tu colección, va a combinar con lo que sucede en la pasarela. Así que genial, Guido. Sí, 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 va a estar muy bueno. Esperemos que quede lindo. Falta montar un par de esculturas todavía de acuerdo al espacio que quede. Ah, ¿por qué? Y porque las modelos van a ir desfilando por todo el espacio, entonces me tengo que agotar un poco al espacio que hay, ¿no? Me gustaría tener un poquito más de lugar, pero bueno, se entiende porque va a haber muchos invitados y lo principal es el desfile. Pero la obra quedó muy bien montada, ahora tengo que llevar un par de esculturas más. ¿Cuáles te faltan? No, más interesantes. Y me llevan a quedar un par de esculturas de bronce, pero lo que yo quería lograr era que queden bien las mariposas de Andrés Paredes, esas mariposas fantásticas. Estoy viendo las fotos porque las mariposas quedaron maravillosas. Sí, quedaron en el salón principal, ahí es donde está la bajada, la escalera. Le contamos a la gente que hay como una especie de balcón circular, ¿cómo se describe eso? Un techo de doble altura que tiene... Un balcón circular en el medio. En el primer piso, que es donde son los cuartos, las habitaciones del palacio, todas las habitaciones miran a ese balcón y tiene una escalera que baja a los salones comunes. Se siente una princesa bajando por esa escalera porque es una belleza. Y ahí, de ahí, de ese balcón circular es donde cuelgan las mariposas de Paredes. Exacto, sí, sí. Quiero saber dónde está la obra de Desiré, cómo se armó, porque cuando está en la galería tiene su propio contexto la obra. Sí, lógico, no es lo mismo exponer la obra en la sala que tener que ponerla en un lugar, en un contexto distinto. La obra de Desiré me parece que va a ir montada en el salón principal junto con la obra de Andrés Paredes, junto con las mariposas y, bueno, hay algunas obras más, una instalación que no quiero... No, no te la quiero quemar tampoco vos, que vas a ir a dejarla. La voy a ir a ver, la voy a ir a ver. No, algunas cosas ya vi, pero lo que había acá. Y después va a haber también unos cuadros de Carolina Antoniades en uno de los salones y va a haber más obra de Andrés Paredes en otro salón. Está toda distribuida como para que, digamos, lo de Andrés va en conjunto con lo de Desiré, lo de Carolina por otro lado. Y lo de Carolina, estaba pensando cuando me contás, ¿cómo hicieron para curar? O sea, porque cuando haces una... ¿o no lo necesitaste? No, pero en este caso yo decidí llevar a los cinco artistas que van a estar este año en la galería, un poco haciendo un resumen del año. Y después, bueno, dentro del palacio nos tuvimos que, digo, acatar un poco a lo que podíamos. No tuvimos tanta libertad como lo que podés tener en tu propio espacio, pero quedó muy bien. Quedó... a mí me encantó, porque bueno, hoy después vos me vas a decir qué te parece. Sí, yo vi las fotos nada más y las fotos me parecieron maravillosas. Sí, sí, pusimos las dos, las tres maravillosas de Andrés ahí colgando en el salón ese muy barroco y quedaron fantásticas. Quedó todo. Le voy a preguntar a Angie. Angie, ¿estás del otro lado? Hola. ¿Cómo estás? Contame vos, sin que sea un spoiler total, pero contame vos qué te pareció cómo quedó. Ayer te fuiste y estaban acomodando. Hoy llegaste... Todavía. ¿Qué pasó? Y seguían acomodando, pero la verdad que quedaba alucinante. Quedaron resaltar bien todo, las columnas, la bajada, los vitró. La verdad que el palacio tiene unas molduras increíbles, unos espacios muy bien distribuidos y ellos supieron bien. Y los felicito a Diego como quedaron los cuadros, porque estoy muy estricta con esto, quedaron divinos. Sí, sí, no se pueden agujerear las paredes del palacio. No, porque es patrimonio histórico, exactamente. Todavía estamos haciendo muchas reformas, quedan todavía por hacer, porque bueno, dice que estas cosas como que hay que presentar, bueno, hay que pedir al gobierno que habiliten, un montón de cuestiones que todavía quedan por hacer, pero nada, estamos poniendo mucho pulmón y muchas ganas de que de esto salga, que quede más lindo todavía de lo que es. Bueno, sí, la verdad que les va a costar, quedan más lindos, pero seguramente como... No, va a quedar un palacio inigualable. Bueno, tú te lo dijo, Jorge. Sí, sí, y aparte vi las fotos, vi las fotos y me parece hermosa. La obra, yo me imaginaba, las mariposas la verdad que me las imaginaba en ese lugar. Sí, sí, me las imaginaba en otro lugar. Sí, sí, justamente. Después, bueno, lo que me llama, estoy esperando a ver dónde está la obra de Ciré, porque la vi en un contexto distinto, entonces no imagino cómo van a contextualizarla en el palacio. Pero bueno, sorpresa. La obra de Ciré está en una sala que tiene unos vitrales muy lindos y se relaciona muy bien con los... Ah, en la de madera. No, no, no en la sala de la Boaceriguis de madera, sino en la que da, la última sala que da allá del jardín. Esos vitrales maravillosos que hay en el palacio, qué belleza. Bueno, Angie, fue un placer. Gracias por la sorpresota que me viste. Viste, te di una exclusiva, ¿eh? Maravilloso, Jorge Vázquez, en exclusiva, qué bien. Para la vida moderna de Analia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Angie. Ahora nos vamos a un corte y volvemos con mucho más Six O'Clock. Estás escuchando La Vida Moderna de Analia. ¡Gracias! 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 Analia es intolerante a las opiniones ajenas. ¿Querés desafiarla? Comunicate a través de Facebook en facebook.com.cqapmedios y por Twitter a arrobaanaliapintocqap. ¡Gracias! 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 allá de cualquier otra ocasión, es un vestido de Natalya Morales. Bueno, te agradezco. Uno pasa por la vidriera y ve esos vestidos con los que sueña. Así que me parece una belleza todo lo que haces y lo que sigo de vos. ¿Cómo estás? Ahí en medio del trajín, te sacamos del trajín unos minutos. Sí, llegamos hace un ratito y acá estamos acomodando todos, haciendo los últimos detalles de chfiting que nos faltó hacer la semana pasada. ¿Ah, sí? Bien, bien. O sea que ya está listo casi todo, tenés a las modelos, ya están preparándose. Sí, sí, ya está todo, ya está todo listo. Últimos detalles nada más. Y admirando el lugar que la verdad que es divino. ¿Viste lo que es? Acá estamos con Guido Calvarese que estuvo ahí en las galerías, lo tenemos ahí contándonos de todo lo que se puso, los cuadros, los artistas que estuvieron, que están ahí, es una mini muestra, ¿podemos llamarla una mini muestra? Sí, una muestra. ¿Son objetos decorativos? El día de hoy son como objetos decorativos. Una muestra colectiva, sí, una muestra colectiva de distintos artistas. ¿Te gustó cómo quedó, Natacha? ¿Me decís a mí? Sí. Sí, es divino, aparte, bueno, Calvarese, no sé si él sabe, pero somos vecinos y realmente soy fan de todo lo que muestra, porque él está en la calle Defensa y yo estoy en la calle Bolívar. Claro. Bueno, siempre es pasar y admirar las obras y la verdad que la ambientación que han hecho en el salón es una belleza. Así que creo que es de lo que más lindo que vi hasta ahora en este tipo de eventos. Muchas gracias. No, por favor, no te lo digo, te lo digo realmente porque estoy enamorada, encima justo hay una especie de mariposas atravesando el techo y justo fue una de mis inspiraciones para la colección, así que me viene como anillo al dedo. ¡Qué bueno! Sí, la verdad divino, parece como si lo hubiese elegido yo. ¡Qué bueno! Sabés que yo estaba encantada con las mariposas, desde que las vi me morí por esas mariposas que son una belleza y uno me imaginaba dónde iban a ir, vaya, me imaginaba que iban a ir ahí, pero viste qué lindas que son. Pero la pregunta sí o sí es sobre en qué te inspiraste para presentar ahora en el CICS. Sí, en realidad yo siempre estoy trabajando con geometría, lo que es arquitectura y también con... tengo inspiración de la naturaleza, son como siempre mis fuentes de inspiración. Esta vez lo que hice fue aplicar esas formas para transformarlas en texturas que trabajé con organza y terciopelo, generando textiles hechos a mano, que son únicos y por lo tanto irrepetibles. La paleta que usé es el rojo, bordó, gris y verde. Y algo de negro, pero casi todo está basado en el rojo y en el bordó. ¿El bordó como el vestido que tenés en este momento en la viriera? Sí, es uno de los que saqué, si pasás en este momento por la viriera, la viriera está vacía, porque lo traje para el destino. Precioso. Y tiene hojas, o sea que va a combinar también con el resto de la... Exacto. Hay otros vestidos que también tienen hojas aplicadas a mano, que son hojas hechas a mano y cosidas sobre organza también a mano. Muy bonitos, muy bonitos. Vi ese vestido y, bueno, estoy a la expectativa para ver qué es lo que vas a presentar en esta ocasión. Bueno, gracias, Ana. Te falta mucho porque no te quiero interrumpir tampoco. Estamos probando, los vestidos ya los probamos, estamos probando zapatos ahora, estamos en esto. Pero, bueno, ya estamos en recta final. Bárbaro, me alegro, me alegro. Bueno, muchos éxitos, nos vemos en un ratito. Natacha, me encantó que me dieras un... aunque sea unos minutos, sé que estás corriendo de un lado para el otro, así que no te quiero molestar. Dale, Ana, nos vemos en un rato. Dale, un beso grande. Hasta luego. Un besito, chao, chao. Muy bien, era Natacha Morales. Me encanta su ropa. Es sumamente femenina. Así que, bueno, quiero que me cuentes... la galería queda en pleno San Termo, es un barrio mítico y hermoso. Así que quiero que me cuentes cómo puede la gente visitar la galería y qué hay en la galería para invitar a aquellos que nos escuchan a que la recorran. Bueno, la galería queda en San Telmo, en la calle Defensa 1136. Y son cuatro plantas. En subsuelo y terraza tenemos obra en trastienda, junto con mobiliario y objetos de artes decorativas. Y después, en la planta de ingreso hay una muestra temporaria que igual va a estar todo el año. Una muestra colectiva de Magda Frank y Pablo Curatera Manes, dos escultores del siglo XX. Maravillosa la obra de Magda Frank y de Curatera también, pero bueno, a mí me encanta Magda Frank, cómo nos representa y la verdad el trabajo que haces. No, hoy va a haber una obra de Magda. En serio, al final se suma. Sí. Bien. Y después, en primer piso es la planta de exposiciones temporales que va rotando cada dos, tres meses, que fue donde expusieron a Andrés, el artista que hizo las mariposas. Sí. Al curso de Cire de Ríder, Mariano Giroi, donde van a exponer ahora Carolina Antoniais y Juan Pablo Marturano. Bien. Así que es el resumen más o menos del espacio y se puede visitar todos los días, de lunes a domingo, de 11 a 6, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. La galería tiene cuatro pisos. En realidad, es un subsuelo, la planta baja, un primer piso y un segundo piso. Sí, una tabla. Y cada uno tiene una temática totalmente distinta. De por sí, en la planta baja, en el subsuelo son objetos decorativos, la planta baja está la obra de Magda Francki de Curatela y después está Paredes. Y arriba es imperdible porque es una terraza preciosa, cerrada con vidrio. Sí, está cerrada con un techo, una estructura de hierro y vidrio. Bien. Así que es digno de verse porque es un edificio majestuoso, la verdad que es muy pero muy lindo. Así que ahí los eventos quedan perfectos. Quedan muy pero muy lindos. Bueno, nos despedimos de él porque se tiene que ir justamente, está corriendo. Así que nos vamos a un corte muy cortito. Gracias. Gracias. Perdón, justo me damos en una prueba de vestuario. Así que nada, estamos acá. Pero bueno. ¿Escucho los aplausos? Ah, no, son los aplausos de Julita. Sí, Julita, Julita que es la genia. Estoy hablando con Julia, ¿no? Bien, aquí estoy en preparativos. ¿Estás como loco? No, estamos tranquilos. Bueno, qué suerte. Pero bueno, está armando todo. Qué bueno, Juan, qué bueno. Llegó el día, o sea que... Llegó el día, llegó el día. Muy bien, estoy muy contenta por vos y aparte porque la semana que viene ya vas a estar. La semana que viene vuelvo y bueno, hoy falto porque me toca... Me está trabajando. ...oficial de diseñador, me toca trabajar. Y bueno, estamos aquí en el Palacio Picalúa, en el evento Six O'Clock, los 15 años y se presenta... Bueno, voy a presentar mi colección AVE, mi colección de invierno, que está inspirada en el libro Arte de Pájaro de Pablo Neruda. Muy bien, no dije nada yo, ¿eh? No, te lo dije todo yo. No, 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 aviso porque si no viste después... Ah, pero vos dijiste no, no, no. Sí, 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 sí. Te dejé todo, 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 todo para vos. Contanos cuántas piezas vas a presentar. Son ocho piezas y, bueno, cada una diseñadas de acuerdo a cada persona, bueno, a cada ilustración que acompaña a cada poema de este libro de Pablo Neruda. Qué lindo, lo que pasa es que Juan es un romántico. Yo soy un romántico, sí. Entonces, siempre la inspiración... Esta vez tu inspiración va a estar acompañada por las obras que hay en el Picalúa, porque también están las mariposas, la obra de paredes que acompaña también es muy, pero muy romántico. De Cire tiene un romance con los animales, así que vas a estar contextualizado. Va a haber contexto para tus aves. Sí. ¿En qué colores trabajaste? Hay una paleta de colores bastante amplia que va a negros, violetas, azules, verdes, como propia de la tomada de las mismas ilustraciones de los aves que reflejan, son ilustraciones reales, así que los colores los traté de mantener en la medida. Estamos hablando de las ilustraciones que aparecen en el libro. En el libro, exactamente. Todos estos poemas de Pablo Neruda tienen una ilustración y de ahí es mi fuente de inspiración. Me quedó un versito. Bueno, para aquellos que todavía no los siguen, tienen que seguir a Juan Vito y la vida moderna en Alía y pueden ver la historia, porque hay en la historia, que creo... Bueno, en realidad en el posteo, ¿no, Juan? Así es, así es. Se ve, Juan cuenta, explica y está mostrando algunos de los modelitos. Hacen una pasada muy, pero muy rápida sobre los vestidos que se van a ver hoy en la pasarela. ¿Ya tenés listo todo con tus modelos? Ya está, ya está casi listo. Estamos haciendo el último fitting. Hay un ensayo de pasarela. Y bueno, nada, convocarlos a todos los que quieran o a los que les interese saber. El evento comienza a las 6 de la tarde. La verdad que es un día ideal para estar disfrutando de un té y ver un desfile. Sí, sabés que con todo me había olvidado del té también. Y lo más importante. Claro, porque... Porque generalmente uno va a desfiles donde tenés la garganta seca. Bueno, aquí estás sentado, hidratado. Sí, comiendo cosas ricas. Comiendo cosas ricas, como te gusta a vos. Y pudiendo ver no solo un desfile, sino son 8 desfiles, micro desfiles que se hacen. Así que nada, es un gran evento de moda. ¿Ya te encontraste con todos los otros diseñadores que te acompañan? Se están llegando, se están armando, se están armando. Supongo que el clima ha retrasado un poco las cosas, pero vamos, ahí están llegando. ¿Sabés qué, Juan? Lo tuvimos a Jorge Vázquez en directo desde el Picaluga. Ah, sí. No nos hemos cruzado todavía. Bueno, estuvo hablando con nosotros. O sea, que antes que vos. Bravo, bravo. Bueno, entonces te agradezco, te agradezco el protagonismo que me das. Pero no por vos, porque vos eras cierre. Está bien, que Jorge Vázquez te invite entonces. No, 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 no. Ahora voy a decirle a la entrada que no te dejan entrar. Que te quedes mojada. Estábamos hablando con Angie del Palacio Picaluga y nos dice... Igual no soy celoso, es toda una puesta en escena. Sí, ya sé. Claro esto, es todo obvio. Obvio, es todo más que Dios. Estábamos hablando con Angie y me dice, lo tengo a Jorge Vázquez acá. Le digo, ¿en serio? Sí. ¿Y quiere salir? Sí, bueno. Está muy bien. Por mensajito. Salgamos. Buenísimo, dije. Así que bueno, estamos ahí con la prioridad. No, no, no te dejo, que estás muy ocupado. Me están esperando, tengo chicas ahí casi mi desnuda esperándome, así que debo continuar. Debo dedicarme a lo que me dedico, valga la redundancia. Sí, por fin, por fin. Y bueno, te espero a las hoy. Faltás con conocimiento de causa. Así es, así es. Muy bien, ausente con aviso. Juan, bueno, nos vemos en un rato. Nos vemos pronto. Mucha suerte, mucho trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Cerramos entonces el programa con dos. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, un beso grande para todos y bueno, te veo pronto entonces. ¡Te extrañamos! Yo también. Hasta luego. Chau, 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 chau. Muy bien, era Juan Vito, nuestro colega, nuestro compañero de programa. Así que bueno, aquí lo tenemos a él. Nos vamos para allá. Yo me voy para allá urgentemente. Así que tengo muchísimo que hacer. Por lo tanto, hoy el programa se cierra a tiempo. ¡Qué maravilla! Hoy el programa se cierra a tiempo. Tenemos actividades de la Alianza Francesa. Recuerden, la Alianza Francesa siempre tiene algo para hacer. Y en esta oportunidad, del 7 de junio al 25 de junio, va a estar el arte del calzado con Sylvie Geronimi. Geronimi, que tiene unos zapatos espectaculares. Ella trabaja desde 1990 con los zapatos. Se dedica totalmente al arte del calzado. Así que la Alianza Francesa lo que va a hacer es exponer una muestra, que se llama justamente, como les decía, el arte del calzado, de esta creadora, esta artista del calzado. Y la muestra presenta el arte poco conocido de la creación de los zapatos de moda. Así que, como cierre de este programa íntegramente dedicado a la moda el día de hoy, bueno, viene Sylvie Geronimi. Lo tienen que ver porque el color de los zapatos, los tacos diferentes, los tacos de colores diferentes, el cuero bordado, muy, pero muy colorido, para todos los gustos, para todas las ocasiones, muy, pero muy lindo. Así que es interesante verlo. Tienen que ir a la Alianza Francesa. Recuerden que siempre que van a la Alianza Francesa, tienen que pasarse un ratito antes para buscar las entradas. Esto es Avenida Córdoba 946 en la Galería del Primer Piso. La entrada, por supuesto, como casi siempre en la Alianza Francesa, es libre y gratuita. Nos vamos, estamos escuchando la bella música que nos dice que el programa se terminó. Así que las dejo con... Todavía no está Fanny Mandelbaum, pero ya viene Fanny sin miedo. Hasta la próxima.